Venezuela tenía como ingreso 56.000 millones de dólares solo por petróleo anual Con las sanciones criminales Y el bloqueo criminal del imperialismo norteamericano Eso bajó en un momento dado a 700 millones Perdimos el 99% del ingreso ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.